12 del día, esta es la noticia del mediodía en Noticias Telemedellín. La noticia del mediodía tiene que ver con una grabación conocida en las últimas horas. Se trata de un video en el que un habitante de calle en el sector de la Placita de Flores es registrado cuando acepta que habría personas todavía no identificadas que estarían pagando sumas de dinero para arrojar objetos contundentes o piedras a los vehículos que transitan por sectores como la avenida regional Zona Norte o la minorista para luego atracarlos. La grabación haría parte del material de investigación con el que las autoridades investigan justamente lo que hay detrás de estos ataques de los habitantes de calle contra los conductores.